Facundo intensificando la campaña con la intención de poder llegar a la comuna. Así es, seguimos con las recorridas, seguimos los trabajos en equipo, seguimos las reuniones de trabajo, visitando a algunos presidentes de comunas que nos están abriendo las puertas, mostrando gestiones a través que se van visibilizando los demás pueblos y vemos que en nuestro pueblo después de 16 años sigue siendo lo mismo. ¿Qué crees que le falta en Palme? ¿Qué le falta? Gestión, orden, control, limpieza, cosas básicas que deberían ser ya estar resueltas y al día de hoy, luego de tantos años en el gobierno, pienso que se han dejado de lado o han quedado en el olvido y aparte de eso, de obras de fondo. ¿Estás recorriendo los barrios, charlando con los vecinos? ¿Cuáles son los planteos principales que te hacen? Seguimos trabajando, seguimos recorriendo, hablando con el vecino, charlando, en cualquier esquina, charlando de las necesidades básicas que tiene un pueblo como en Palme. Y bueno, siempre la gente nos dice del cambio, del cambio, que tiene que venir un cambio. Y bueno, creemos que en este año somos la alternativa que hace que en Palme está necesitando. Sabemos que vamos a ir a una interna con Ávila el 16 de julio, por eso también le pedimos a la gente que nos apoye. Y creo que los pasos son importantes para que el pueblo elija el candidato correspondiente, para que pueda llegar a un único candidato que enfrente a Vallejo en las elecciones. Independientemente de las cloacas, ¿cómo ves la infraestructura de en Palme, la parte cultural también? ¿Qué te parece que hace falta? En Palme hace falta cambiarlo un 100% en este momento. Desde la cultura, desde la obra pública, desde la salud misma, hoy en Palme está totalmente estancado. Como siempre lo digo, no tengo por qué decir otra cosa. Solamente está a la vista lo que está pasando en Palme hoy. No hay visibilidad de proyectos a largo plazo. Es todo sobre el día a día, cómo se va tapando un agujero, cómo se tapa otro. Es simple. No hay un cronograma, no hay un trabajo que digamos que pensemos un empalme a 15 o 20 años. Eso es lo que le está faltando al empalme, ¿no? Bueno, sabemos que se reúnen ustedes todos en campaña con Cachi Martínez, con Fede Larrañaga, bueno, y demás personas que están en el partido. ¿Cuál es en concreto los lineamientos que ha tirado, más que nada, Cachi Martínez, no? Mira, básicamente nosotros estamos este año apoyándolo al Cachi en la parte de diputado provincial. Vemos que hizo un buen trabajo en los cuatro años que hizo, que casi llevando a casi cuatro años de mandato, anteriormente también estuvo. Vimos que la ley de la billetera Santa Fe, de la violencia de la perimetral, son dos leyes que se están impulsando muy importantes y creemos que también hacen a la sociedad como en general, ¿no? Por eso este año, con el equipo de trabajo de él y el equipo de trabajo nuestro, siempre trabajando en el sentido de poder proyectar algo diferente, ¿no? De salir siempre de lo mismo, de salir de lo básico que se hace en una campaña o las cosas que se muestran o se piden. Actualizando los barrios de empalme, ¿cómo estás viendo y qué te parece que falta? Cada barrio tiene su particularidad. Una obra esencial que es la cloaca, que la está pidiendo todo el mundo, que ya tiene más de diez años de proyección, más de diez años y la edición de la inclusión diez. Pensamos que debería ser de otra manera, que me da falta un mantenimiento de sectores públicos, plantales, plazas, fuertes, eso es lo que hace falta, ¿no? Y bueno, de ahí tenés un montón de cosas más para ir agregándole. ¿Lo que está en vez que se mantiene, que lo van restaurando a medida que se va adelantando? No, no hay un decreimiento general. Lo que se rompe, se emparcha, no se soluciona. Y en vez de hacer un arreglo, como siempre digo, las cosas hay que hacerlas a una sola vez y bien. Te llevar un tiempo más, como corresponde, pero las cosas tiene que hacerlas desde una sola vez para un planeamiento a largo plazo. Porque esa es la manera de solucionar los problemas que tiene la sociedad hoy en día. ¿Cómo se encuentra empalme con relación a la seguridad? Bueno, casualmente no es solamente empalme, es la región, ¿no? Pero a partir de la solicitada que largamos en ese momento, que usted ha sido en eco también, se hizo como un clic en el pueblo, pareciera que uno tiene que ser responsable de ese tema, ¿no? Desde las cámaras de seguridad, que la patrulla urbana o guardia civil, o protección civil se mueva como correspondería, trabajar en conjunto. Hicimos también gestión ante el Ministerio de Seguridad, que también en ese momento trabajamos todos los candidatos, no solamente nosotros, sino Ávila y también Vallejo, y bueno, se logró traer un personal mal que es insuficiente, se sabe, hace falta más personal, empalme ha crecido mucho, y tenemos la misma cantidad que hace el año atrás, o 20 también te puedo decir. Y bueno, la idea es esa, que tratar de que empalme se tiene que trabajar de una manera más ordenada, como lo vuelvo a repetir, en la parte organizativa de la comuna, como la gestión, también se tiene que ver en la calle con la policía y la protección civil. Gracias a ustedes, y volvemos a decirles el saludo a la gente de Empalme, y bueno, acá ya iremos recorriendo el pueblo, tratando de que Empalme tenga el cambio que se merece. ¡Gracias!